Soy Jaime Moreno, yo creo que, bueno, nos conocemos casi todos, pero es posible que algunas personas todavía no hayamos tenido la oportunidad de conocernos. Y trabajo en el equipo de integración del ITE de UPM, el Centro de Innovación en Tecnología y Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Y que, bueno, tiene este edificio en el que estamos algunas de las personas hoy en esta sala y, bueno, pues nos hubiera encantado, como decía Ruth, de poder haber hecho este seminario con más presencialidad o casi puramente presencial. Pero, bueno, en cuanto las condiciones lo permitan, yo creo que vamos a tener oportunidad de organizar otras actividades como esta y eso de que nos encontremos aquí. Estáis todos y todas invitados, desde luego, a pasaros por el ITE de UPM si hay alguien que no lo conoce. Aquí en la pantalla podéis ver el título de mis tesis, que está centrada en las innovaciones organizativas que promueve el ITE de UPM. Y en la sesión de hoy vamos a compartir y contrastar los resultados de esta investigación, en la que han participado numerosos profesores e investigadores de la universidad, así como de la Universidad de Harvard y del KTH de Suecia. Durante el inicio nos detendremos unos minutos en describir brevemente el contexto del ITE y de la investigación para pasar a explicar los casos que han sido sujetos de estudio en la investigación y el marco teórico y la metodología. Finalmente, compartiré los resultados de la tesis doctoral que han posibilitado la publicación de cuatro artículos en revistas de impacto. Y por último, tendremos un diálogo de una media hora, tranquilo, al final, pues para poder compartir impresiones, ideas y poder debatir en torno a todo lo que vaya surgiendo durante esta presentación. Comenzamos entonces con la contextualización del ITE que surge hace casi 10 años para promover la colaboración entre personas, disciplinas y estructuras de nuestra universidad y la colaboración y la colaboración de la UPM con los principales actores sociales, entonces la administración pública, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, otras entidades académicas. En el centro de la acción del ITE ha estado desde el inicio la generación de valor público colaborativo, es decir, la promoción de colaboraciones entre organizaciones de naturaleza diversa para afrontar retos del desarrollo sostenible, como pueden ser el acceso a servicios básicos en poblaciones vulnerables en África América Latina o los procesos de neutralidad climática de las ciudades. Durante este tiempo hemos podido constatar el creciente interés que está surgiendo en las agendas internacionales por estos enfoques de colaboración multiactor hasta el punto de que hay un objetivo de desarrollo sostenible, el 17, dedicado a este tema. No obstante, hay relativamente pocos casos de alianzas multiactor verdaderamente transformadoras debido, entre otros motivos, a la complejidad que entrañan estos procesos. Tampoco encontramos demasiadas pistas en la formulación del ODS-17. Si habéis leído esta descripción, es posible que coincidáis con una de las expertas internacionales en la materia, Lidastot, que valora como decepcionante la visión limitada que ofrece el ODS-17 con respecto a las alianzas en el texto que tenéis en la pantalla. Por este motivo, el ITD ha sido concebido desde el inicio como un laboratorio organizativo, es decir, como un espacio para la generación de conocimiento sobre la colaboración entre actores a través de las iniciativas prácticas que el propio centro promueve. En el estudio de estas iniciativas nos hemos basado en enfoques interpretativistas que pretenden mejorar la comprensión de estos fenómenos a través de un enfoque cualitativo. Normalmente, los enfoques positivistas que suelen utilizar experimentos controlados y poner el enfoque en fenómenos más acotados no suelen ser tan útiles. Y, además, pensamos que no es suficiente solo con estudiar lo que pasa ahí, lo que hacen otros, sino que, como veremos a lo largo de la sesión, creemos que la universidad puede jugar un papel fundamental a través de una implicación activa en estos espacios de colaboración multiactor. Y es por eso por lo que también hibridamos nuestros enfoques a la hora de estudiar estos procesos con paradigmas intervencionistas. Así pues, esta tesis utiliza o se basa en una metodología de action case que combina los estudios de caso con la investigación-acción. Y, bueno, ¿qué es lo que dice el contexto académico sobre este tema de la colaboración y los ODS? Pues, en primer lugar, se reconoce que los objetivos de desarrollo sostenible y las agendas concretas que los despliegan, como pueda ser la de neutralidad climática de las ciudades, migraciones o la transición energética justa, pueden ser considerados como problemas retorcidos o wicked problems en inglés, puesto que, por un lado, no tienen una solución definida a priori, además están afectados por altos niveles de incertidumbre y abordarlos de una manera efectiva requiere de reacciones simultáneas, sistemáticas e intersectoriales. En definitiva, colaborativa. Existe un cierto consenso en que las respuestas tradicionales suelen ser insuficientes para proporcionar una respuesta colaborativa satisfactoria a estos problemas. Las estrategias de arriba abajo presentan barreras debido a la fragmentación organizativa en la que suele caracterizar actores dominantes como administraciones públicas o grandes empresas privadas, que suelen tener también dificultades a la hora de mantener diálogos multiactor eficaces y legítimos. Por otro lado, las estrategias puramente de abajo arriba también presentan barreras, sobre todo a la hora de desencadenar procesos de transformación a escala e institucionalizarlos. Surge así la necesidad de estructuras y actores intermediarios que conecten y concerten ambos enfoques y promuevan el diseño colaborativo estable de hojas de ruta comunes y carteras de proyectos y alianzas conectados. Nuestra propuesta desde la práctica de infraestructuras organizativas intermediarias es la que hemos llamado en esta investigación plataformas de colaboración sistémica y su caracterización va a ser objeto de los siguientes minutos de esta sesión. Pero, estando en la universidad, nos hemos preguntado también por el rol de las instituciones de educación superior en este contexto. Y es que empieza a haber un consenso en torno al potencial que tienen las universidades para conectar actores diversos, basándose en una combinación de conocimiento experto, tanto juvenil y activos intangibles, como la legitimidad, la independencia y la capacidad para desarrollar sus propios programas orientados a los ODS. No obstante, siendo las universidades instituciones con una fuerte inercia organizativa, también se presentan resistencias al cambio relacionadas con el liderazgo, la gestión o la gobernanza. Aún así, estamos asistiendo a la creación de nuevas estructuras y de nuevos productos académicos, por poner un ejemplo de la UPM, las comunidades de investigación, las comunidades ELISA o los MOOC, que están siendo capaces de activar a unas comunidades amplias de individuos en torno a un propósito compartido en colaboración con la alta dirección, combinando así la capacidad emprendedora de una red con la eficacia organizativa de una jerarquía tradicional. Y, bueno, en este contexto, pues yo he tenido la suerte de poder haber jugado un papel activo en el lanzamiento del ITD, a cuyo diseño organizativo dediqué mi trabajo fin de máster, y también tengo la suerte de poder trabajar en las plataformas de colaboración sistémica que han constituido una muestra de conveniencia de mi tesis, desarrollando funciones de coordinación en el equipo de integración del ITD. Como decía Teresa, el propósito último de esta y de otras tesis que están desarrollando compañeros y compañeras en el equipo de integración del ITD es el de aportar claridad y solidez conceptual para ir deshaciendo las barreras y simplificando el laberinto que dificulta que se produzcan procesos de colaboración masiva a escala y transformadora necesarios para un avance efectivo hacia los ODS. A continuación, voy a ir describiendo brevemente las plataformas de colaboración sistémica que han sido objeto de estudio de la tesis. Empezando por la alianza SIDE, la primera alianza multiactor de la cooperación española orientada a proveer acceso a energía a poblaciones desplazadas y que centra sus operaciones en campos de refugiados y sus comunidades de acogida en Etiopía. Surgió en las etapas iniciales del ITD sobre 2013-2014 y ha inspirado profundamente el trabajo posterior del centro. También ha servido para sentar las bases de la estrategia de alianza multiactor de la cooperación española. Ahora sí, sus logros han recibido el reconocimiento internacional de la iniciativa de Naciones Unidas para que promueve el ODS-17 y también del primer foro mundial para los refugiados organizado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNU. Esta alianza fue impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y por el propio ITD-UPM, con el objetivo de explorar el potencial de las alianzas multiactor en la cooperación española. Para ello, se planteó una combinación sinérgica de organizaciones, recursos y capacidades, incorporando a empresas que tenían y tienen capacidades y conocimiento en cuestiones fundamentales del ámbito energético, de las que carece la comunidad humanitaria internacional. Así, por ejemplo, Iberdrola tiene o aporta conocimiento específico sobre gestión de redes eléctricas, Signify sobre iluminación, y la fundación de ACCIONA sobre modelos de negocio para la provisión domiciliaria de energía. Con la colaboración de ACNUR, la Alianza Sire ha conseguido movilizar un amplio ecosistema de actores para, a través de procesos de mejora continua, codiseñar las soluciones que ofrece, tanto con actores relevantes en el terreno, incluyendo, por supuesto, los usuarios finales, como con la comunidad humanitaria internacional y la academia. Gracias a esto, la Alianza Sire consiguió, en un proyecto piloto que terminó en 2017, mejorar el acceso a energía de 8.000 personas que habitaban un campo de refugiados del norte de Etiopía, a través de la instalación, perdón, a través de la electrificación de 20 instalaciones comunitarias, escuelas, hospitales, y a través de la instalación de 4 kilómetros de luminaria. Esto, como os podéis imaginar, generó un impacto notable en las condiciones de vida de las personas que habitaban estos campos y profundas mejoras también en su gestión, en la gestión de los campos. Tras estos logros, la Unión Europea financió un programa de escalado que, gracias a la profunda confianza entre las organizaciones sociales de la Alianza, ha conseguido superar satisfactoriamente las complicaciones derivadas de la pandemia y del estallido de un conflicto civil en Etiopía. Y que, durante este año, va a instalar más de 200 luminarias y 2.000 sistemas fotovoltaicos domiciliares en unos campos de refugiados de Dolado, en la frontera entre Etiopía y Somalia, mejorando el acceso a energía de más de 40.000 personas. Con la intención de poner en marcha los aprendizajes de la Alianza Sire en nuestro contexto más cercano, el ITUPM y el Área de Gobierno de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid exploraron en 2017 la creación de una alianza para reforzar la acción climática del Ayuntamiento de Madrid, apoyándose en las experiencias de colaboración previa entre la universidad y el ayuntamiento, que hasta entonces tenían una base en disciplinar, como por ejemplo los estudios de la calidad del aire o la gestión de los datos abiertos, y apoyándose también en la posibilidad de experimentación en los campos universitarios, en el talento de nuestros estudiantes y en la capacidad de conexión de actores de nuestra universidad. Casi simultáneamente, la Comunidad de Innovación y Conocimiento sobre el Cambio Climático del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el ITEClimatik, lanza su nueva estrategia Transformación a Tiempo y la Ciudad de Madrid es seleccionada para participar en el programa Deep Demonstration de Ciudades Limpias y Saludables. Este es un programa pionero en Europa que pretende acelerar la neutralidad climática de las principales ciudades europeas situando las políticas públicas de cambio climático locales en el centro de los procesos de innovación. Surge así el Madrid-Demo, una alianza multiactor en la que, de la misma manera que en la alianza Sire, se busca una combinación sinérgica de recursos y capacidades en sus organizaciones promotoras, que son, como hemos dicho, la UPM, el Ayuntamiento de Madrid, el Climate Kick, la empresa ferrovial y el Centro de Arte Matadero. Gracias a un continuado esfuerzo colaborativo, se ha creado un rico ecosistema multiactor que, a través de una veintena de proyectos, facilita la colaboración estable de casi 200 personas, de 30 organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil y, por supuesto, de la academia, que trabajan de manera estable para acelerar los compromisos de la hoja de ruta de neutralidad climática de la ciudad de Madrid. Y este tejido organizativo constituye un apoyo fundamental para desplegar los nuevos programas de transformación urbana que van a venir de la mano del Horizonte Europa, de los fondos Next Generation y del New Green Deal. Pasamos ahora al tercero de los casos estudiados y es el día después. Una iniciativa que surge de manera inesperada e incluso un tanto frenética en los primeros días del confinamiento y de la pandemia con un objetivo triple. En primer lugar, contribuir a la desfragmentación en la comprensión y la reacción a la crisis de la COVID. En segundo lugar, con el objetivo de desplegar un conjunto de proyectos demostradores con un fuerte potencial transformador que pudieran inspirar una respuesta desde las bases de los ODS a la crisis derivada de la pandemia. Y en tercer lugar, con el objetivo de desarrollar un modelo de aceleración de alianzas altamente replicable. en estos casi dos años de vida, las organizaciones impulsoras de esta alianza, esto es el Instituto de Salud Global de Barcelona y es global, la Red Española de Desarrollo Sostenible, Iberdrola y el propio ITD, han sido capaces de poner en marcha un tejido multiactor formado por casi 100 personas de más de 80 organizaciones. La cara más visible del día después han sido sus más de 30 eventos virtuales que han contado con la participación de más de 30.000 personas y que, junto con las alianzas que han conseguido incubar y acelerar, han propiciado el reconocimiento como buena práctica de Naciones Unidas. En los últimos meses, el día después, ha contribuido a la creación de una serie de iniciativas que van a jugar un papel destacado en los procesos de regeneración post-COVID en nuestro país, como son la Asamblea Ciudadana por el Clima, la Plataforma por el Empleo Verde y CITIES 2030, una iniciativa que apoyará el proceso de despliegue de la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutrales en España. Una vez que hemos realizado la contextualización y repasado los casos estudiados en la tesis, vamos a entrar ahora en el marco teórico y metodológico, sumergiéndonos en tres corrientes conceptuales en las que se fundamenta el marco analítico de esta investigación. La primera de ellas es la teoría de las transiciones hacia la sostenibilidad que nos proporciona una comprensión macro de los procesos de transformación y de la evolución de los sistemas sociotécnicos relacionados con grandes retos del desarrollo sostenible, sistemas como pueden ser el agroalimentario o el energético. Un elemento fundamental de esta teoría es la perspectiva multinivel desarrollada por Frank Gills que sugiere que la transición sostenible se produce en la intersección de tres niveles analíticos. Los nichos que son el lugar de las innovaciones más disruptivas o radicales, el régimen, el lugar de las prácticas establecidas y de las reglas asociadas que estabilizan los sistemas y el landscape, el lugar de los marcos mentales de la sociedad. Gills propone que cuando un evento en el landscape como pueda ser una crisis como la del COVID o un deseo social como el de tener ciudades más limpias y saludables, cuando un fenómeno de este tipo en el landscape produce una presión en el régimen, éste se desconfigura abriendo una ventana de oportunidad para que algunos nichos formen parte de un nuevo régimen más sostenible. Otro elemento fundamental de esta teoría es la noción del concepto de actores intermediarios desarrollado entre otros autores por Paula Kivima y Wisdom Kanda. Según según estos autores existen actores intermediarios que pueden influir positivamente en los procesos de transición al conectar y vincular actores, actividades, capacidades y dar lugar así a nuevas colaboraciones que alteren las configuraciones sociotécnicas insostenibles dominantes. los actores intermediarios han sido clasificados atendiendo al nivel en el que operan al nivel de la transición en el que operan el nicho régimen o landscape al contexto geográfico si es local nacional internacional o a su configuración si están compostos por un equipo de personas por una organización o por una res los actores intermediarios de interés para esta investigación son aquellos que operan bajo un mandato específico orientado a la generación de valor público en un nivel sistémico con una vocación de largo plazo reforzando las relaciones entre actores locales y en los que las instituciones de educación superior juegan un papel destacado la segunda de las teorías de interés para esta tesis es la que estudia las relaciones entre organizaciones de naturaleza diversa que colaboran para obtener un fin común esto es las alianzas multiactor que nos va a proporcionar una comprensión de los fenómenos meso en la colaboración entre los múltiples autores y marcos me gustaría destacar el marco para la creación de valor colaborativo desarrollado por James Austin y Mary May Seitanini que por un lado describe la naturaleza de las relaciones entre los actores que participan en una alianza a través de una serie de variables como puedan ser el nivel de compromiso de los socios el tipo y magnitud de recursos que comparten o su nivel de interacción según Austin y Seitanini la naturaleza de las relaciones en los estados iniciales de una alianza se suele caracterizar por estados filantrópicos o transaccionales y a medida que la alianza madura aumenta el potencial de transformación esta noción evolutiva de las relaciones en una alianza es muy interesante por dos motivos en primer lugar porque nos permite estudiar qué fenómenos pueden acelerar la evolución hacia un estado más transformador en las alianzas y en segundo lugar porque también nos permite preguntarnos por los parámetros de diseño que puedan hacer que una alianza nazca desde el inicio con un profundo carácter transformador el segundo de los elementos de este marco es la noción de valor colaborativo que desarrolla o que expande el concepto de valor compartido de Porter y Cramer y describe distintas fuentes de valor para las organizaciones que conforman una alianza hay algunas fuentes como la asociativa o la de transferencia que están asociadas al efecto positivo de la participación de una organización en una alianza en sus resultados más directos por ejemplo en el caso de la alianza Sire las empresas pues ven mejorada su visibilidad puesto que participan en foros no tradicionales como los humanitarios y la agencia española de cooperación mejora su competitividad puesto que es capaz de incorporar en su acción humanitaria capacidades como las energéticas que no estaban presentes anteriormente por otro lado tenemos otras fuentes de valor como la de interacción o la sinérgica que están ligadas al cambio interno que se produce en las organizaciones por la participación en una alianza de nuevo en el caso de Sire todos los socios han mejorado notablemente sus capacidades de relacionarse con otro tipo de actores y también sus procesos de innovación al operar en contextos tan complicados como los de campos de refugiados según Austin y Seitanidi este cambio interno en las organizaciones es uno de los principales efectos de las alianzas transformadoras y vamos a pasar a la tercera teoría o el tercer marco que es el del liderazgo colaborativo y nos va a proporcionar una comprensión sobre los fenómenos micro es decir sobre las relaciones entre individuos en un entorno colaborativo el liderazgo colaborativo se define como un conjunto de habilidades interpersonales que deben cultivar la mayor parte de los participantes en un entorno organizativo multiactor y hay ejemplos de estas habilidades son la capacidad para comprender y comunicar una perspectiva sistémica del trabajo colaborativo la promoción de una visión compartida y de una responsabilidad colectiva entre los individuos y las organizaciones la combinación de una planificación tradicional emergente y la capacidad para lidiar cómodamente con la ambigüedad y la complejidad transformando las tensiones y conflictos potenciales en oportunidades de innovación una vez explorados los marcos teóricos vamos a pasar a los fundamentos metodológicos de la investigación que parten de la identificación de dos brechas o research gaps que surgen de la intersección de las principales ideas expuestas hasta ahora y son los siguientes en primer lugar la caracterización como actores intermediarios como actores intermediarios de la teoría de las transiciones de las alianzas multiactor y en segundo lugar el rol específico que las instituciones de educación superior pueden jugar en estas infraestructuras organizativas intermediarias y multiactor partiendo de estos de estos dos research gaps se ha diseñado la investigación comenzando con una revisión de la literatura la selección del objeto de estudio el ITD y apoyándose en una metodología de action case que como decía combina la investigación acción con los estudios de caso dado que este tipo de investigaciones pueden plantear un potencial conflicto de intereses puesto que los investigadores son a la vez observadores y agentes de cambio en el objeto de estudio se han incorporado otros investigadores que han proporcionado un contraste externo en todos los casos como sugiere el enfoque de collaborative research algunas de estas personas son Ida Stott experta internacional de la Unión Europea en alianzas multiactor Wendy Parcel profesora de la Universidad de Harvard u Olga Cordas profesora del KTH de Suecia el análisis de estos casos ha propiciado la elaboración de múltiples productos de conocimiento cuatro artículos en revistas de impacto que ya han sido publicados y uno que está en proceso de revisión de los cuales soy el autor principal otros dos en los que he participado como coautor un par de congresos internacionales un capítulo de un libro y tres publicaciones en medios profesionales ahora vamos a pasar al último bloque de mi exposición en el que abordaremos la caracterización detallada de las plataformas de colaboración sistémica utilizando los niveles analíticos mencionados macro meso y micro los tres casos presentan similitudes en la manera en la que desarrollan sus características de nivel macro en las tres plataformas estudiadas se aterrizan prioridades internacionales como pueden ser el marco de respuesta integral a los refugiados en el caso de la alianza la misión de ciudades climáticamente neutrales en el caso del BIPDEMO o los programas de regeneración post-COVID en el caso del día después estas prioridades internacionales son aterrizadas gracias a las plataformas en un contexto específico a través de la generación de un contexto de diseño colaborativo apoyado en estructuras estables que basan su operación en la generación de un valor compartido y en unas lógicas evolutivas más que en estrategias fijas y lineares todas en todos los casos se apoya el desarrollo de políticas a través de un conjunto de iniciativas demostradoras conectadas a escala y con un carácter experimental que permiten o impulsan la innovación regulatoria e institucional en el caso del Madrid BIPDEMO por ejemplo se ha contribuido a desarrollar un nuevo reglamento para las iniciativas de compensación el mecanismo municipal de compensación de emisiones y también se han desarrollado espacios de experimentación regulatoria o SANDOS regulatoria en el caso de la alianza CIRE por ejemplo los aprendizajes de esta alianza han sido fundamentales para la creación de la nueva guía de alianzas multiactor de la cooperación española además en todos los casos se promueve la alineación de distintos niveles de actores locales nacionales e internacionales en el caso de la alianza CIRE por ejemplo se trabaja de forma activa para coordinar y alinear actores que operan en los campos de refugiados otros actores que tienen un mandato nacional en Etiopía y actores internacionales de la comunidad humanitaria global por último las tres plataformas también mantienen un esfuerzo explícito y continuo para mapear iniciativas y actores relevantes en su ámbito de actuación e incorporarlos a través incorporarlos a la plataforma a través de actividades concretas por ejemplo en el caso de Madrid Deep Demo se ha conectado con el mundo del emprendimiento a través de la creación de una aceleradora de startups que tiene como foco el desarrollo de soluciones que contribuyan a acelerar la hoja de ruta de neutralidad climática de la ciudad también se han incorporado actores relevantes que trabajan en barrios vulnerables de la periferia de la ciudad a través de un programa de ciencia ciudadana en escuelas de los distritos de Villaverde y de Usera en cuanto al nivel micro perdón al nivel meso relacionado con las dinámicas entre estructuras organizativas de una plataforma encontramos también similitudes en primer lugar los recursos y actividades que la plataforma que las tres plataformas desarrollan están orientados a la generación de valor colaborativo y la responsabilidad compartida en la plataforma teniendo estas actividades un carácter amplio y holístico nos encontramos actividades que van desde trabajos operativos en un contexto puntual como concreto como puede ser un campo de refugiados un barrio de una ciudad determinada hasta actividades que tienen como objetivo apoyar el desarrollo de políticas públicas pasando por otras actividades de generación de sentido compartido o actividades de sistematización y generación de conocimiento para esto los tres casos estudiados se apoyan en estructuras de gestión multiactor estables que despliegan procesos compartidos en la información la asignación de recursos o el desarrollo de agendas institucionales y de comunicación para todo esto es fundamental una función facilitadora estable y sólida y esta idea ha sido posicionada por el ITD en todos los casos desde el inicio en la alianza CIRE el ITD ha desarrollado la función de facilitación aunque al principio aunque ahora está progresivamente compartiéndose con el resto de los socios y en el caso del Madrid y demo y del día después la función de facilitación ha sido compartida desde el inicio aprovechando las capacidades complementarias de cada una de las organizaciones para asegurar una interacción multiactor continua todas las plataformas han trabajado para conectar sus objetivos con la misión de las organizaciones que las componen y también para consolidar los cambios internos que se han ido produciendo en las distintas organizaciones un ejemplo de esto son por un lado el programa City Studio un programa de prácticas impulsado de manera conjunta por la UPM y el Ayuntamiento de Madrid en el que se brinda apoyo técnico especializado en cuestiones previamente identificadas que se perciben como fundamentales a la hora de desplegar la hoja de ruta de neutralidad climática a través de equipos de trabajo en los que un profesor un estudiante y un funcionario interactúan de manera estable durante un semestre otro ejemplo es el curso sobre enfoques y metodologías de colaboración sistémica que se ha conseguido que forme parte de la oferta de formación interna del Ayuntamiento y en el que han participado varias decenas de técnicos municipales hasta el momento según el testimonio de los propios responsables del Ayuntamiento estas iniciativas están contribuyendo a deshacer silos departamentales y a consolidar espacios de interacción verdaderamente interdisciplinares dentro del Ayuntamiento por último vamos a pasar al nivel micro aquel relacionado con los individuos que forman parte de una plataforma también encontramos similitudes entre los tres casos en primer lugar en las personas que componen los equipos de facilitación de las plataformas estos individuos por supuesto tienen cada uno sus capacidades y sus trayectorias propias y complementarias pero también comparten un perfil común basado en una serie de competencias de facilitación como pueden ser un conocimiento profundo de los fundamentos conceptuales tanto metodológicos como sectoriales de cada una de las plataformas en las que trabajan una alta exposición a prácticas interdisciplinares y multiactor a través del trabajo constante y directo en proyectos e iniciativas concretas y prácticas un alto interés personal y humildad generosidad apertura para el aprendizaje continuo una contribución a un entorno laboral positivo y enriquecedor y un foco en la equidad y en una actitud responsable todas estas capacidades refuerzan las relaciones interpersonales creando un ambiente laboral enriquecedor que favorece una cultura de trabajo autónoma y la hibridación de equipos en los que la identidad de las organizaciones de las distintas organizaciones se va diluyendo en la identidad común de la plataforma también se desarrollan actividades para reforzar las capacidades que tienen las personas para hacer frente a las barreras que supone el trabajo multiactor y pues la formación que comentaba a técnicos municipales es un ejemplo de esto puesto que no solemos tener los conocimientos y las experiencias previas para trabajar en este tipo de entornos complejos y para ello las plataformas se configuran como generadores de aprendizaje organizativo y desarrollan productos como estas formaciones productos que sistematizan metodologías y también productos académicos que estudian en profundidad el funcionamiento de las plataformas unos ejemplos son este manual de diseño de conversaciones transformadoras del día después y un artículo uno de los artículos que forman parte del compendio de mi tesis está orientado a analizar el modelo organizativo de esta plataforma para terminar este bloque voy a resumir el concepto de plataforma de colaboración sistémica que como hemos visto es una infraestructura organizativa de intermediación que toma la forma de una alianza multiactor y que trabaja para hacer frente a retos ODS con un enfoque sistémico situando la generación de valor público y las políticas públicas en el centro de su trabajo que promueve la colaboración estable entre actores de naturaleza diversa como pueden ser las administraciones públicas las empresas las organizaciones de la sociedad civil y la academia y que se apoya en el aprendizaje continuo como mecanismo de gestión e instrumento para reforzar el alineamiento y el compromiso de un amplio conjunto de individuos y organizaciones llegados a este punto bueno pues espero que esta sesión y que el esfuerzo que estamos dedicando en el ITD por desarrollar estos estudios de una manera sistemática y rigurosa contribuyan a encontrar el hilo de Ariarna del ODS 17 y nos ayuden a ir saliendo del laberinto que puede resultar la colaboración multiactor mejorando nuestra claridad y solidez conceptuales y para terminar me gustaría volver a tres ideas a modo de conclusiones y siguientes pasos para la investigación primero pues compartir que la que hemos visto que la colaboración a través de infraestructuras organizativas diseñadas para catalizarla es efectiva abordando problemas complejos relacionados con el desarrollo sostenible por esto sería deseable seguir profundizando en la caracterización y medida del impacto de estas infraestructuras en segundo lugar es necesario un conocimiento nuevo que solo se podrá conseguir desde una investigación comprometida con la colaboración por lo que será necesario seguir compartiendo y sobre todo conectando aprendizajes y en tercer lugar hemos visto que las universidades pueden jugar un rol fundamental a través de su participación directa en plataformas de colaboración sistémica generando un nuevo conocimiento interdisciplinar y formando también a una nueva generación de científicos y de profesionales de la colaboración sería deseable profundizar y reivindicar en este papel de las universidades de las universidades y de la